La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos, Jesús nos sigue llamando a la conversión. Jesús nos sigue llamando para que escuchemos su Palabra, para que hagamos una reflexión sobre lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana y en aquellos puntos negativos, oscuros, que hemos dado al pecado sean corregidos y dispongamos un corazón para el amor y la misericordia de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 13 al 16, nos muestra el ahí de ti, Corozain, ahí de ti, Bexaida, y luego también a Cafarnaún sobre él. Los lejos que están de escuchar la Palabra de Dios y convertirse. Les advierte esto Jesús, les hace esta advertencia por el comportamiento que tenían, por la lejanía que tenían de Dios, porque le habían rechazado. Y a nosotros hoy también nos hace esta advertencia Jesús para que veamos lo lejos que pudiéramos estar de él, de su misericordia, de su amor, de cerrar nuestro corazón para entender lo que nos dice cada día a través de su Palabra. Así podemos en este Evangelio ver cómo Jesús hace una advertencia, hace una invitación a la penitencia y luego también hace una invitación a la escucha. La advertencia que hace a Corozain, a Bexaida, también es una advertencia para nosotros, para cada persona, para que advirtamos sobre nuestra lejanía ante Dios. ¿Cómo hemos cerrado nuestro corazón? Lo hemos endurecido por el pecado, por la maldad, por el odio, porque no hemos dejado penetrar en nuestro corazón su amor misericordioso que nos da cada día su Palabra. Y por eso Jesús le dice a Corozain, a Bexaida y también a nosotros, si en las ciudades de Tino y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, refiriéndose a Corozain y a Bexaida por los milagros, por los prodigios, ya ustedes hace mucho tiempo hubieran hecho penitencia, hubieran cubierto de sallal y de ceniza, en señal de arrepentimiento por los pecados. Y así también nos invita hoy a la penitencia. La penitencia que se hace con el arrepentimiento por los pecados que hemos cometido, por el dolor de haber ofendido a nuestro Dios con cualquiera de los pecados que nosotros pudiéramos cometer. Y veamos que en el Evangelio Jesús da una clave especial para que nosotros atendamos a este llamado a la conversión, para que la penitencia sea nutrida con la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y rechaza al que me ha enviado. Escuchar. Escuchar, Jesús lo muestra como un camino para entender este llamado que nos hace a la salvación, a la penitencia. Escuchar la palabra de Dios y por eso hace referencia directa a su palabra. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Se lo dice a los discípulos porque los discípulos entendían que su misión era hablar del reino de Dios. Y nuestra misión hoy día también es hablar del reino de Dios. Y hablarnos a nosotros mismos, a nuestro corazón, de la presencia del reino de Dios. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, que a pesar del pecado que hemos cometido, Jesús nos llama a vivir la penitencia y a escuchar su palabra. Que Dios les bendiga.